Y justamente a esta hora Independiente Santa Fe, arriba al país, ya pensando en lo que va a ser por supuesto el clásico antemillonarios del domingo. Pero saludamos a Eduard Ortiz porque nos tiene un invitado bastante especial de León. Eduard, buenas tardes, adelante. María Fernanda, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes en City Noticias del Mediodía. A esta hora llega Independiente Santa Fe, procedente de territorio peruano, en donde ha caído 2 por 0 frente al equipo universitario. Y ahora hay que cambiar la cara de una vez, porque ya el domingo tenemos el clásico frente a Millonarios. Hugo, bienvenido, muy buenas tardes. Y bueno, lo que significa ya este clásico en el campeón el próximo domingo. El clásico es un partido totalmente aparte, muy importante y más que todo para nosotros, por la necesidad que tenemos de querer permanecer en los 8 mejores de Colombia. Millonarios es un rival totalmente complicado. Sabemos de las fortalezas que tiene, del buen fútbol que viene mostrando. Pero por supuesto, a la hora de jugar somos 11 contra 11 y pienso que en los clásicos quien menos se equivoque es quien gana. Bueno, Hugo, también se viene Atlético Nacional, Huila y Once Calda ya para finalizar. ¿Qué cuentas? Las cuentas son claras y que tenemos que sumar puntos, tenemos que ganar, tenemos que intentar ganar todos los partidos para así tener la tranquilidad de permanecer en los 8. Hugo, muchas gracias, lo esperan los hinchas. Hugo Roda llega a uno de los hombres claves en este esquema del técnico Harold Rivera. Para sumar o sumar el próximo domingo en el clásico a partir de las 6 y 20 de la tarde, la consigna del conjunto cardenal que a esta hora sigue llegando al muelle internacional del aeropuerto El Dorado. Es la información que a esta hora les podemos brindar desde el occidente de Bogotá. Ustedes continúan con más.